La verdad que es un gusto participar como coordinador en este panel, en este congreso sobre cooperación jurídica internacional. Y bueno, el placer es más grande, sobre todo por la jerarquía de los panelistas, por el tamaño de ellos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. También mi agradecimiento a la Organización de Estados Americanos, al Ministerio de Justicia de la Nación por su apoyo y por su participación activa para que pueda realizarse este evento. También mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a la doctora Mónica Pinto, que generosamente nos ha facilitado este maravilloso Salón Azul de la Facultad de Derecho. Este panel es sobre compatibilidad y armonización normativa en el ámbito del sistema americano. Y hablar, discutir y trabajar sobre la compatibilidad y la armonización normativa entre las distintas naciones del sistema americano, en el intercambio y cooperación, investigación de delitos graves de características transnacionales, nos lleva a pensar en las alusiones realmente muy nombradas, remanidas, de globalización y de revolución tecnológica. Más allá del lugar común de tanto uso que se hace de la globalización y la revolución tecnológica, yo creo que la difusión y el desarrollo del sistema tecnológico que se da desde hace décadas en el mundo ha cambiado la base de la vida material de todos, incluso de los estados. El cambio se ha dado y se da y se sigue dando en todos los aspectos, en cómo y qué producimos, cómo y de qué trabajamos, cómo consumimos, cómo nos educamos, cómo accedemos al conocimiento, cómo enseñamos, cómo nos informamos, cómo jugamos y cómo nos entretenemos, cómo hacemos amigos y por supuesto cómo nos gobernamos y especialmente cómo investigamos y cómo juzgamos, que es lo que más nos atanea a nosotros. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación, yo me parece aventurado decir que determinan lo que sucede en las sociedades actuales, pero sí han llegado definitivamente para cambiar profundamente las reglas del juego. Todo lo tenemos que aprender nuevamente, todo va cambiando rápidamente y tenemos que adaptarnos a esas realidades, valernos y capitalizar todo lo positivo y también conocer y entender todo lo negativo. Participamos de una, como dicen pensadores contemporáneos, participamos de la llamada modernidad líquida, en que todo lo convierte en un fluir inmediato, temporal, cambiante, inestable, que produce cambios continuamente y continuamente también tenemos que en los rubros que se nos ocurran, tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y esta modernidad líquida se contrapone o se compara con la llamada modernidad en términos de era histórica del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y bueno, recurro a la metáfora de esta sociedad líquida para contrastarla con las estructuras sólidas e hiperformalizadas que los que trabajamos en la administración de justicia, jueces, fiscales, tenemos que... O sea, todavía nos valemos de ellas que son muy pétreas y muy formalizadas. No es casual que el título del Congreso vinculado con la cooperación jurídica internacional hable de desafíos en ese rol que tienen los estados e incluso los organismos internacionales y tampoco es casual que el título del panel nos interpele sobre la necesidad de la armonización, de la compatibilización normativa como para que el trabajo en las administraciones de justicia de la región sean más eficaces y más eficientes. Es muy importante lo que nos introduce el coordinador cuando nos habla de compatibilizar, de armonizar. El sistema penal es uno solo y el de la justicia penal forma parte de ese sistema. Y la verdad que la sociedad espera mucho más de la justicia penal de lo que la justicia penal le da. Por eso es importante que la sociedad forme parte del debate público en todas las modificaciones legislativas, en lo que tiene que ver con el derecho penal, en lo que tiene que ver con el derecho procesal penal, en lo que tiene que ver con la gestión judicial pública. Me voy a detener a una de estas tres patas, pero tengan siempre presente que forma parte del mismo sistema penal. Me voy a detener en la pata que tiene que ver con el código penal, porque es la piedra fundamental, es la base, es el catálogo de lo que está prohibido y permitido en la Argentina y cuáles son sus penas y cómo esas penas deben ser proporcionales. Y deben ser compatibles, que es el título de este panel, deben ser compatibles con convenciones internacionales, con estándar internacionales. Las convenciones internacionales incorporadas a la Constitución Nacional fijan límites y fijan determinadas pautas, determinado estándar. Y esas pautas deben cumplirse, obviamente, en el código penal. Código penal que tiene 100 años. Es decir, que el código penal que define lo prohibido y lo permitido en la Argentina fue escrito por personas que ya no están más. No solamente eso, los intereses de la sociedad de hace 100 años no son los mismos que hoy en día. El código penal debe ser un espejo de esos intereses vitales y fundamentales para la sociedad. La comisión creada por el decreto 103, en la cual me distingue con la presidencia, es la comisión número 18 de los últimos 100 años. Hubo 900 leyes que intentaron modificar el objetivo penal, el código penal. Por eso el objetivo de esta comisión es lograr un cuerpo normativo que sea ágil, que sea moderno, que sea sistemático, que sistematice todas las leyes y que sea posible. No es un código que busca una determinada ideología, sino que es un código que logre los consensos necesarios, que incorpore las nuevas modalidades delictivas, que cumpla con las pautas internacionales para que esté compatible. Tenemos encuentros todos los días miércoles, ya hace 10 meses. El objetivo es presentarlo en el mes de marzo o el año que viene. Hay un cronograma pautado en el cual se van tratando los distintos temas. Se consultan expertos, especialistas en todos, en todas las áreas. Hemos escuchado especialistas en materia de narcotráfico, de ciberdelito, de delitos viales, de quiebra fraudulenta. Hemos escuchado a ONG, a víctimas. La idea es un proceso plural y democrático. Por eso hay una plataforma digital incluso en la cual se acercan distintas opiniones. Obviamente, todo esto previo a que sea enviado al Congreso de la Nación. Sin perjuicio, lo cual hay una mesa de enlace y estamos en diálogo para lograr ese consenso necesario, para lograr el Código Penal que la sociedad argentina espera. El Código Penal se divide en dos partes, una parte general y una parte especial. La parte general define todos los principios generales del derecho penal y la parte especial el catálogo de delitos. El objetivo, como les dije, es que cumpla con estas convenciones internacionales, también con el derecho comparado. No somos ni los primeros ni los últimos. Por eso consultamos permanentemente qué es lo que se prevé y sucede ante situaciones similares en otros países. En lo que tiene que ver específicamente con determinados ámbitos de la criminalidad, con determinadas pautas del OCDE, introducimos en lo que tiene que ver con la aplicación penal la ampliación de la jurisdicción argentina, la aplicación del principio de la jurisdicción universal. Esto surge de tratados internacionales. El objetivo es que el Código Penal se aplique a una serie de delitos y permitan determinadas extradiciones, sobre todo en los casos en los cuales Argentina asumió compromisos internacionales. También analizamos la aplicación de la comisión de un delito y la ley vigente en el momento. ¿Cuál es la ley que debe ser debidamente tenida en cuenta? Y esto es fundamental porque los delitos que se vinculan con la aplicación de estos principios son delitos transnacionales, que trascienden las fronteras. No son los mismos delitos que se cometían hace 100 años en un lugar fijo y determinado. Incluso, como bien adelantó el expositor, el coordinador, muchos de estos delitos se materializan a través del ámbito informático, transferencias bancarias. No nos podemos quedar estáticos en lo que sucede en nuestras fronteras. Por eso es necesaria la ampliación justamente para la aplicación del Código. También tenemos en cuenta lo que surge de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, eliminando la pena de reclusión, que hoy en día está establecida como una equiparación de la pena de prisión. Así lo señalan distintas convenciones internacionales, cuyo objetivo es justamente compatibilizar con nuestro sistema. Evitar lo que son penas inhumanas, crueles, y en función de determinadas buenas prácticas, fijar cuál es esa pena de prisión, es la que consideramos la adecuada, aplicable al sistema penal argentino. Otro de los institutos fundamentales es el decomiso. Hoy en día el objetivo del Código Penal, la aplicación de la ley penal, no solamente es la aplicación de la pena de prisión a la persona física, también la sanción a la persona jurídica que cometiera un delito. Voy a hacer un breve comentario, pero no le quiero sacar letra a mi compañero de panel, al doctor Rívolo, que específicamente va a hablar de esos temas. Sin señalar que además de esta sanción a la persona física y a la persona jurídica, también es importante que el dinero mal habido vuelva al Estado. Por eso es fundamental la figura del decomiso. Hoy en día la tenemos condicionada a lo que sucede, es decir, el decomiso a lo que sucede en el marco de un proceso penal y a su culminación. Por eso es importante que ante determinados delitos y bajo determinadas circunstancias, se permita un decomiso definitivo. ¿Por qué? Porque en determinados delitos, lesa humanidad, narcotráfico, delitos de funcionarios, delitos contra el orden económico y financiero, cuando se dan determinadas condiciones, por ejemplo, que la persona falleció, la persona física falleció, o que el dinero mal habido es admitido y es reconocido, que figure en una especie de vía autónoma y que no esté condicionada necesariamente a lo que sucede en el marco de un proceso penal. Y así surge de distintas convenciones internacionales a las cuales Argentina ha adherido. Por eso esto es uno de los pilares fundamentales, no solamente la aplicación efectiva de la ley penal, con una pena de prisión, que es su conclusión, su máxima expresión, o a la persona jurídica, sino también el decomiso en determinados delitos y bajo determinadas condiciones, que el dinero mal habido vuelva al Estado para cumplir con sus cometidos sociales. Como les había adelantado, otro de los puntos que también surge de distintas convenciones internacionales es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Evitar que cambiemos las personas físicas que cometieron los delitos en determinadas empresas y que sea la misma empresa o la misma corporación la que se siga beneficiando con la criminalidad económica. Por eso es importante también establecer los principios generales en la parte general del código penal para habilitar justamente esta responsabilidad penal de la persona jurídica, que no quede condicionado o circunscripto a determinados delitos, que es lo que sucede en el marco legal argentino. Hoy en día está previsto para la ley penal tributaria, para el lavado de dinero, para la ley penal cambiaria, defensa de la competencia y código aduanero, algunas leyes penales económicas. Pero no está establecido como una pauta general en la parte general del código penal. Como por ejemplo sucede en el código penal francés. Les hablé de derecho comparado al código penal francés de 1992. Es uno de los digestos que toma este instituto. Desde ya que va a haber que ayornar, efectuar las modificaciones del código procesal pertinente, pero la piedra fundacional parte del derecho sustantivo, del derecho penal. Por eso es importante y fundamental esta incorporación. No voy a entrar en detalles de este punto, como les dije, que es tema ya de exposición de uno de los colegas del panel. Si hay un capítulo en el cual en la aplicación efectiva de la ley penal hay ciertos inconvenientes o que no está claramente establecido en el código penal y que termina siendo materia de análisis judicial, es las pautas o los criterios para la determinación de la pena. Justo estuvimos hablando también en la charla previa en cuestión de ley de discriminación, que son algunos de los aspectos que hay que tener debidamente en cuenta cuando se fije la aplicación de la pena. Hoy es una parte final de la sentencia, el juez llega cansado, esa parte final de la sentencia termina prácticamente como diluyéndose este concepto de las pautas del 40 y del 41 en la fijación de la pena. Y es un aspecto fundamental. No es que el juez llegue cansado, es que tampoco el código penal brinda los elementos hoy en día indispensables. No se sabe si son pautas agravantes, atenuantes, porque están todas en la misma definición de los artículos 40 y 41 del código penal. Tal vez una idea que estamos trabajando es que podamos claramente establecer cuáles son esas pautas agravantes, cuáles son, como odio racial, discriminación, violencia de género, entre tantas otras, cuáles son pautas atenuantes, miseria, dificultad de la gente, posibilidad de achicar la pena, el colaborador eficaz, que es otro de los institutos que prevé las convenciones internacionales, cuando haya aportes comprobables, verosímiles, y la consecuencia, esta reducción de pena. Pero claramente establecidos cuáles son los agravantes, cuáles atenuantes, incluso agravantes que pueden ser de menor, intervención de un menor, o con actuación con armas en el caso concreto. Y luego subir, por ejemplo, a un tercio superior cuando se dan determinadas circunstancias. Es decir, tratar de alguna forma de achicar la discrecionalidad judicial fijando pautas más claras para la aplicación de la pena. Consideramos que esto puede ser un instrumento útil justamente en la aplicación de la ley penal. También el tema de la prescripción de la acción penal es un tema que ha generado mucha controversia, se habla mucho sobre la imprescriptibilidad. Nosotros tenemos en claro que la imprescriptibilidad de los delitos en las convenciones internacionales está previsto específicamente para una determinada categoría de delitos, que son los delitos de lesa humanidad, y así lo prevé en distintas convenciones. Las convenciones no nos hablan de imprescriptibilidad de otra clase de delitos. Pero consideramos que el código, y además, tampoco es una crítica generalizada que se efectúa que si fuera imprescriptible, entonces esto se podría llegar a solucionar mejor en los casos concretos. Y esto no necesariamente es así. Podría llegar a generar el efecto contrario, que por ser imprescriptible siga demorándose. Es decir, no hay una vinculación empírica demostrada de que porque sea imprescriptible esto se va a solucionar o va a llegar la sentencia en tiempo inmediato. Pero sí consideramos que se pueden hacer algunos agregados que son muy importantes para evitar, en determinados casos, la prescripción de la acción. Como por ejemplo, un pedido de captura internacional o un pedido de extradición. Son actos que demuestran un impulso del proceso penal y que obviamente no puede prescribir un expediente porque una persona no está a derecho. Justamente lo contrario. Estos pueden ser aspectos novedosos a introducir en materia de prescripción de la acción penal. Es fundamental la incorporación de la suspensión del juicio a prueba, pero en una tendencia más hacia el sistema acusatorio. Hoy en día es algo que está abierto, que a veces el fiscal dice que no y el tribunal dice que sí, o el tribunal dice que sí y el fiscal había dicho que no. No es algo que está claramente establecido en el Código Penal. De hecho hubo plenarios, fallos de Corte Suprema de Justicia en la Nación. Tal vez la solución sea proceder a un mecanismo similar al que opera, por ejemplo, con el juicio abreviado. Es decir, que si un acuerdo presentado entre el imputado con el fiscal, con la debida intervención de la víctima, consideramos que la víctima debe tener un protagonismo aún mayor en el marco de este nuevo Código Penal que el que hoy en día tiene. Con este acuerdo, obviamente con las limitaciones. Por ejemplo, que no procede la suspensión de juicio a prueba ante determinados delitos, como los de violencia de género, ya lo ha establecido la Corte Suprema en el fallo Góngora. En definitiva, que es un acuerdo con una tendencia más hacia el acusatorio, que es lo que había establecido claramente el Código Procesal hoy en día sancionado, no vigente, pero que está ahí, stand-by en el Congreso para ver cuándo se pone en vigencia. También consideramos que la definición de funcionario público extranjero es fundamental en el marco del catálogo de delitos de la parte general como una norma general que sea de aplicación para los delitos de la parte especial. Pasamos sintéticamente brevemente a la parte especial. ¿Cuáles son los delitos que hay que incorporar para compatibilizar con el estándar internacional? Bueno, fundamentalmente los delitos contra la humanidad. Hoy en día no están previstos en el Código Penal, están definidos en convenciones internacionales. Por eso nos parece que los más importantes, lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, estén previstos en el Código Penal. Estamos viendo cuál es el mejor lugar que puede entrar en el Código Penal, porque también le queremos hacer fácil la vida a los operadores del derecho. Entonces nuestra intención es tal vez mantener la estructura original de los delitos de la parte especial, son 100 años, hay muchos que ya están familiarizados que el 79 es el homicidio, por dar un ejemplo, o el 165 el latrocinio. En fin, hay un afianzamiento sobre determinadas figuras y tal vez las nuevas modalidades delictivas, una posibilidad es que se incorporen a continuación de los títulos que ya están previstos en la parte especial. A continuación del título 13, incorporar narcotráfico, estupefacientes, delitos aduaneros, tributarios, medio ambiente, tráfico de órganos, delitos en el ámbito de los espectáculos deportivos, marcas y patentes, etcétera, etcétera. Esta puede ser una metodología. Y que los delitos de lesa humanidad, que tienen una estructura, no sólo de parte especial, sino también de parte general, con determinadas particularidades, pueda llegar a constituir, tal vez con los delitos contra las personas, o tal vez un libro tercero, con parte general y con parte especial, que sean los delitos contra la comunidad internacional. Entonces tendríamos los dos libros que ya están en el Código Penal actualmente, el libro primero y el libro segundo, y un libro tercero que tenga toda la estructura, de parte general y de parte especial, que sería un nuevo libro, algo novedoso, que no ha tenido en 100 años el Código Penal. Esta podría ser una opción, forma parte justamente de las discusiones que estamos teniendo en la Comisión. Los demás delitos mantienen básicamente la misma estructura. Los delitos contra la administración pública, acá también va a haber algunos ajustes en materia de penas, en materia de mejorar la tipificación de algunos de los delitos, descripciones típicas que no están tal vez adecuadamente descriptas, justamente a partir de la práctica jurisprudencial, pero el objetivo es respetar justamente las convenciones internacionales para lograr esa compatibilidad en materia de corrupción, mejorando también algunas penas, en algunos casos que tienen penas bajas, mejorando algunos tipos penales, mejorando definiciones, tal vez bajo el título de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o equivalentes. Incluso, ya con esto ya vamos finalizando, incluso mejorando los plazos, no solamente que el delito se considere cometido hasta que cesa en la función, incluso un periodo corto, sino incluso un periodo un poco más largo, posterior a que cese en el cargo público, incluso de hasta 6 años, esa podría ser una opción para el delito de requisimiento ilícito, además de elevar las penas, y ampliando determinados supuestos agravados en delitos de funcionarios, actualmente limitados a los magistrados, y que se extienda también a otras figuras, presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, vicejefe de gabinete, legisladores nacionales. Es decir, agravar específicamente estas figuras de cohechos de tráfico de influencias, no solamente a la figura del juez, sino también a la de otros funcionarios públicos. Entre los delitos contra el orden económico y financiero, respetando las recomendaciones del GAFI, Argentina en ese punto ya tuvo un aprobado hace poco tiempo, tratemos de no tocar aquellas cosas que ya tienen aprobación internacional, pero sí verificando en una tipificación autónoma lo que tiene que ver con el financiamiento, con la importancia que tiene esto en el marco internacional, dotándolo de aquellos tipos fundacionales. Delitos contra la comunidad internacional es lo que había mencionado con anterioridad, tal vez en un título específico o tal vez en un libro específico en eso estamos trabajando, así que darían de alguna forma los tipos penales, nuevas modalidades delictivas incorporadas, repito, delitos narcotráfico y estupefacientes, medioambientes, fiscales, aduaneros, tráfico de órganos, delitos informáticos, es otro de los puntos que hemos acordado recientemente de incorporar al código penal, delitos contra la libertad y dignidad del trabajo, bienes culturales, eso son otras de las figuras fundamentales que hemos incorporado. En definitiva esto es lo que pretendemos para compatibilizar y para lograr un sistema armónico que permite una adecuada administración de justicia y que se sostenga en todas sus patas, ley penal, ley procesal y una firme convicción de lograr esa mejora y esa eficiencia en la administración de justicia. Muchas gracias. Inicialmente muchísimas gracias, obviamente, por la investigación, te iba a decir, y por la investigación vinculada a todos los acontecimientos sobre los cuales me va a permitir hablarles a ustedes más que nada de una realidad. El punto que yo quiero específicamente charlar con ustedes, vinculado con la realidad, está dado por el proyecto de ley. Yo creí que llegaba hoy a charlar con ustedes, no sobre un proyecto de ley, sino ya sobre una ley vinculada con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y hay una condición que, en algún lugar, a mí todavía me alegra que esto siga siendo un proyecto, me alegra muchísimo, lo sabía, pero lo expuso recién Mariano Gorinsky, que este proyecto esté para tratarse dentro del ámbito y como debe estar con la responsabilidad del código penal, porque cuando sancionamos una ley en la Argentina, hay muchas cosas por detrás que nos vamos a poner a charlar en estos 15 minutos escasos, más allá del proyecto, con los beneficios que tiene la ley y con algunas cuestiones que a mí parecen medianamente importantes. En estos 15 minutos, además, yo lo que quiero es lanzar algunas preguntas que no sé necesariamente si van a tener la respuesta en todos, pero por lo menos dejando, pensando hacia dónde vamos. Y una de ellas es, a la luz de lo que acaba de exponer el doctor Gorinsky y a la luz de lo que queremos como sistema penal y como sistema procesal penal, más allá de lo que estamos buscando desde el Ministerio Público Fiscal hace mucho tiempo, que es una mayor participación en las investigaciones, que es tener el protagonismo y tener de una buena vez por todas y de verdad la carga de la recolección de la prueba y cuando corresponda, cuando corresponda formular una acusación. Estamos buscando claramente que el sistema acusatorio sea el sistema que impere en la República Argentina. Pero además de eso, la pregunta en el fondo con algunas herramientas que se han introducido. Ley del Arrepentido, de la cual no vamos a hablar, pero es una forma de compatibilizar algunas normas del derecho internacional. Vamos a hablar específicamente de este proyecto de ley de responsabilidad penal de persona jurídica. Es si el sistema que vamos a crear de ahora en adelante, yo no creo verlo en funcionamiento pleno, sí creo que muchas de las caras que conozco que están por detrás van a ser actores fundamentales de esto, es si vamos a un derecho penal premial, si vamos a que la colaboración eficaz, la delación, sea un protagonista tremendamente importante en nuestros procesos. Y obviamente en nuestros procesos más complejos. ¿Y por qué no también animarnos a que esta figura de la colaboración eficaz, la delación, etcétera, etcétera, para otro día, para otro tema, esto cargue con la totalidad de los delitos? ¿Por qué no arrepentirse en el tiempo de un homicidio, de haber sido partícipe de cualquier otro tipo de delito grave también? Ahora bien, tenemos en este panel cómo compatibilizamos las normas internacionales con nuestra legislación, y como les decía, vamos a hablar de la ley de responsabilidad penal empresarial. Y tenemos un antecedente, tenemos un antecedente del 2006, con lo cual si hablamos de esa realidad, de la investigación de lo que tiene que ver con cómo llegamos a una ley, si estamos hablando de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción sancionada en el 2006 en la Argentina con la ley 26.097, venimos precediendo de una discusión bastante importante. Y en el artículo 26 nos lleva concretamente a que los estados sancionen normas vinculadas con la responsabilidad de las personas jurídicas. Y a esto llegamos. Entonces, nosotros tenemos que este artículo 26 de la Convención, como instrumento legal firmado por la República Argentina, nos requiere la adopción de regímenes de responsabilidad que puedan ser penales, civiles, administrativos, pero que no excluya a las personas físicas que les cupiera responsabilidad. Ahora bien, frente a este instrumento legal, tenemos una vez más la cuestión vinculada, entiendo yo, coyuntural, de una necesidad de ingresar en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Creo que todos han escuchado hablar de la OCDE, que es un foro donde los gobiernos de 36 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades. agrupa a países que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del Producto Nacional Bruto Mundial. Claramente, para que esto no se malinterprete, por lo menos en lo personal, es obvio que, desde mi posición, yo por lo menos quiero estar de este lado del mundo. Lo que quiero es que cuando pensamos un sistema y cuando pensamos una ley vinculada con condiciones para la República Argentina, lo que prime sean, básicamente, las condiciones que nosotros necesitamos y no el apuro. Por eso decía que pensaba llegar en esta oportunidad ya con una ley sancionada, pero este proyecto ingresó al Senado con reformas, después introdujo a diputados, se volvió nuevamente al Senado y nuevamente este proyecto está a punto de ser votado con algunas cuestiones que voy a mencionar brevemente, entiendo yo, tienen algunas falencias graves. Obviamente voy a dar sentado algunas cuestiones que nos merecerían debate, que creo que ya se han dado y las explicó el doctor Boricki en el derecho penal, que no son relevantes para detenerme específicamente y que está ya zanjado que sí claramente va a haber una sanción a las personas jurídicas, a la empresa, vinculado con hechos de índole delictivo que le cupiera por sí misma o a través de su dependiente o en su representación. Ahora, muy bien, el proyecto que había llegado al Senado era extenso en la abarcación de la totalidad de los delitos y contemplaba la totalidad de ellos y de las leyes especiales. Y lo que buscaba el proyecto era que sólo se abarcaran los delitos cometidos por funcionarios públicos, nacionales o extranjeros y contra la administración pública. Lo cual, sí, claramente ahora, sucede con el nuevo proyecto de ley. Ahora bien, y les resalto una falencia. Cuando en este artículo uno del proyecto se menciona cuáles son los hechos por los cuales se va a penalizar. Está el cohecho del tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles, la concusión del 268, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y los balances e informes agravados. Claramente, alguien podría sonarles qué es lo que está faltando. Que estaba en el proyecto anterior y no encontré la explicación. El fraude a la administración pública. Que para quienes estamos en el día a día de estas investigaciones, no necesariamente un delito residual, sino que sabemos que esta consideración típica de índole penal siempre navega dentro de estos expedientes, dentro de la causa madre o dentro de alguna otra. Pero bueno, en esto, en este proyecto, esto no está. Y la verdad es, te decía Julián, gracias por la investigación inicialmente, porque fue muy mala de mi parte, porque no pude determinar por qué quitaron este tipo penal en este proyecto que entiendo va a ser el que se sancione. Una vez más, esto va a encontrar un claro, me parece a mí, más importante límite de extensión en el trabajo que tiene por delante la comisión. Pero bueno, lo cierto, como decía, es que el régimen penal de personas jurídicas y los delitos deben encontrarse solamente en ese cuerpo legal. Lo que es importante del proyecto también señalar es que habrá independencia de acciones, no sólo excluyentes las asignadas a los responsables de manera individual, que las asignadas a las personas jurídicas. Y se va a señalar precisamente el alcance de quienes disparan la responsabilidad empresarial en el artículo 2 del proyecto. Ahora bien, hay una consideración que ya había sido eliminada en la primera oportunidad y creo que vuelve a suceder una vez más que en el proyecto se eliminan las pymes. Cuando hemos ido a sostener argumentadamente en este debate que las empresas en muchísimas oportunidades se valen de ellas para su plan delictivo. También hay una consagración del principio sucesorio de responsabilidad a la persona jurídica resultante o absorbente. Entonces, con el seguimiento, la venta del paquete accionario, etcétera, etcétera, no concluye la responsabilidad penal, sino que claramente quien absorbe esto continúa vinculado al expediente vinculado como empresa, claramente. Un punto muy importante que los fiscales festejamos básicamente estado por el acuerdo de colaboración eficaz. Acá se extiende un poquito más, se celebra hasta el momento de la citación a juicio. A mí, yo era partidario de que se citara hasta el momento del requerimiento de elevación a juicio y ahí también podemos entrar en una disputa en qué momento, en el momento en que el fiscal hace efectivamente su instrumento legal de requerimiento de elevación a juicio o en el momento en el cual el juez da por cerrada la instrucción. Este para mí era el límite. Ahora se lleva hasta la citación a juicio, lo cual me parece que en términos procesales y para una más efectiva investigación vuelve todo como para atrás y a ver, ¿y qué es lo que sabemos cuando nos explican quienes realmente han trabajado durante mucho tiempo con este tipo de leyes? Ley del arrepentido o un mejor nombramiento en la responsabilidad de las personas jurídicas pero vinculadas al tema del arrepentimiento. ¿Cuándo? ¿En qué momento se arrepienten? No dudan la gente que hemos consultado que esto es en el momento en el cual ven la posibilidad de perder su libertad. ¿Cuándo le pasa a una empresa? En el momento en el cual su curva de ingresos y egresos básicamente empieza a marcar una caída abrupta que es imposible de levantar. No hace mucho y para que ustedes lo tengan en consideración charlando con los fiscales brasileños obviamente vinculados con el tema de Odebrecht la pregunta es ¿y por qué habló Odebrecht? Más allá de que la investigación y las investigaciones fueron muy buenas pero el punto es todos sabemos en nuestro trabajo los fiscales cada vez lo tenemos mucho más claro que no es solamente la letra muerta del código procesal ni la letra muerta del código penal lo tenemos que llenar y además tenemos que saber qué fue lo que pasó obviamente probamos lo que tiene que ver con nuestro objeto pero el punto fue ¿pero por qué? ¿qué necesidad? Una de las hipótesis que manejan concretamente es que Odebrecht no podría sostener en los próximos 10 años su sistema de pago de retornos en el mundo y decide implosionar una decisión comercial por la cual decide decir salvo de este lugar ahora ¿con qué condición? que es la misma condición que se requieren muchos casos vinculados con el acuerdo de colaboración eficaz o lo que piden las empresas ¿qué piden las empresas concretamente que no les sea retirada el trabajo la licitación que han ganado quieren continuar con nuevas condiciones etcétera etcétera pero que esos ingresos ahora en manera legal les sea asegurado entonces es una forma de visualizar también para nosotros para un proyecto frente a qué nos vamos a encontrar no importa la realidad la realidad fue práctica la realidad fue efectiva fue un caso realmente que no hace falta explicar toda la crisis que produjo y bien aprovechada en términos en materia penal pero bueno de ahí entonces que fue muy insistente cuando hablábamos del acuerdo y esto parecen solamente enunciados que la revelación de datos que se prevean sean precisos útiles completos y comprobables este comprobable va de la mano de dos cuestiones obviamente que rápidamente pueda encontrar lo que me dice y reconociendo las propias falencias que no me dio una inutilidad del fiscal en el año que tiene como lapso para poder probar todo esto con lo cual por eso decía en algún momento es importantes avances con alguna de estas falencias que mencionamos sobre delitos que creo que se pueden corregir pero que tienen que ver con una práctica además entiendo para la cual reconozco en lo personal y creo en lo institucional que tenemos mucho que capacitarnos porque esto se trata de un proceso de negociación al cual no estamos muy acostumbrados al menos me voy a hacer cargo en esto de los fiscales de la instancia de la etapa de la instrucción de las causas porque la realidad es que nuestros colegas los fiscales generales se pasan negociando muchísimamente en juicios abreviados se pasan negociando en probation etcétera etcétera pero la realidad es si esto va a ser aplicado a la etapa de la citación de juicio antes de la etapa de citación de juicio nosotros tenemos un amplio espectro procesal y de tiempo en el cual nuestra intervención va a ser determinante uno de los otros aspectos que involucra esta consideración es que el acuerdo es confidencial entre el ministerio público fiscal hasta el momento de su aprobación se lo llevamos al juez lo puede aprobar lo puede objetar lo puede rechazar ¿está bien? ahora me preocupa esta consideración que también se porque parte de esto fue si esto se le va a dar al ministerio público porque las reglas vinculadas con cierta y determinada cuestión instrumental no queda en manos de reglamentación interna y que quiero señalar acá el acuerdo dije es confidencial hasta el momento de su aprobación ahora yo entiendo que debería ser confidencial hasta el momento del efectivo cumplimiento de las medidas de investigación o yo salgo del despacho del juez exhibiendo el acuerdo de aprobación y se desatan obviamente en delitos transnacionales 24 millones de enter cerrando cuentas cerrándome caminos para llegar por ejemplo me parece que esto debería tener una extensión bastante más amplio ¿dónde queda esta posibilidad de éxito entonces de lo que tiene que ver con el tema del acuerdo obviamente si el juez desaprueba este acuerdo salvo que el fiscal pueda tener una vía independiente el proyecto dice que se cae absolutamente nada se puede utilizar es como si no como si no hubiera existido y para no excederme de mi tiempo los dejo con una con una última cuestión se va a poner en funcionamiento se está instrumentando es tendencia hace bastante tiempo lo que nosotros le vamos a llamar un plan de integridad y se conoce concretamente como un plan de compliance ¿está bien? plan de compliance es una serie de protocolos de ética conducta políticas de procedimiento para las autoridades de reglas de planificación ejecución de contratos canales internos de denuncia programas de protección a denunciantes internos etcétera la discusión en el proyecto estaba dado si una empresa tiene este plan de compliance si esta empresa lo aplicó de la mejor manera diligente posible no obstante lo cual fue creado el plan de compliance actúa como eximiente de pena y no como atenuante cuando llevamos la realidad de la discusión de investigaciones importantes donde empresas importantes casos ya fenecidos IBM en su lugar Lapa en otro en otro en otra en otra dimensión Siemens muestran y exhiben sus planes vinculados al compliance no obstante lo cual lo que parece una debida diligencia de sus funcionarios no lo ha sido nos volcábamos mucho más por una condición de atenuación que no por una condición de eximir de pena pero básicamente porque y déjenme correr el derecho penal un segundo porque en algún lugar estamos hablando de comercio estamos hablando de negocio si el interés es que la empresa no obstante todo esto con reglas nuevas porque tengo este acuerdo de colaboración continúe en el negocio no se le quite la licitación está bien las condiciones van a ser básicamente van a ser básicamente otras pero bueno el punto es no te voy a eximir totalmente de la pena no es que por esto no vas a pagar un costo al menos comercial al menos comercial yo por último menciono que se dio una gran discusión se intentó en algún momento que los delitos fueran declarados imprescriptibles nos llevamos por delante todas las convenciones internacionales esto por suerte se descartó y finalmente siempre pregunté por qué no los habían llamado a la gente de la comisión porque se pusieron a aumentar las penas de ciertos y determinados delitos contra la administración pública sin haberlos consultado si más o menos ustedes van por acá estamos de acuerdo dejaban el delito de enriquecimiento público que se ha señalado que se va a modificar saben ustedes todos los inconvenientes que nos cablan y acá quedaba exactamente igual la tipificación originaria originaria que tiene en decir bueno otra vez vamos a pelear con el debidamente requerido etcétera etcétera por qué no consultan con esto bueno el proyecto es de avanzada el proyecto es una necesidad el proyecto tiene que tener y tiene compatibilización con la convención de naciones unidas y es necesario para la república argentina es necesario por una cuestión de política de política criminal y demostrarse de una manera determinada al mundo también con lo cual bienvenido que sea dos cuestiones tienen las falencias que yo señalé que la realidad y este es el último el último mensaje Mariano tenés trabajo bueno muchísimas gracias a la Universidad de Buenos Aires por la invitación a la OEA y por supuesto un placer integrar este panel tan importante cuando me invitaron dije bueno primero voy a venir a aprender y la verdad que si estoy aprendiendo mucho la verdad que tanto el doctor Borinji como el doctor Rívolo son especialistas en temas de derecho penal y realmente me llevo muchos aportes sobre todo en la exposición del doctor Rívolo me sentí un poco involucrado porque claro fui el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria pasó una de las comisiones que tuve intervenciones en la que yo presido que es legislación general así que antes de ir a lo que pensaba hablar que era la cuestión de armonización legislativa voy a hacer algunas menciones al proceso porque la verdad que creo que puede ser un aporte a como está hoy el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria primero adelantarles que el próximo martes a las 15 horas vamos a reunir a la comisión de legislación general y legislación penal que son las dos que tienen intervención para darle dictamen y nuestra idea es tratar de que el día siguiente si es posible en la sesión del miércoles 8 si mal no recuerdo la fecha tratar de darle sanción definitiva al proyecto es un proyecto para nosotros muy importante y por supuesto que tuvo muchas idas y vueltas y quizá ahí en esas idas y vueltas en todo el proceso de negociaciones es que lo que originó las críticas que se hacían mención y que son realmente muy valederas y la mayoría coincido pero claro a veces el proceso de sanción legislativa tiene estos temas cuando el proyecto ingresa a la Cámara de Diputados nosotros lo analizamos y en algunas cuestiones que coincidimos fue justamente por ejemplo en que no creíamos por lo menos en mi opinión personal que las empresas que implementaron un programa de integridad o de compliance pudieran tener una exención de la pena creíamos que tenían que ir por el lado de la atenuación pero bueno y así fue como lo impulsamos y lo dictaminamos en su momento y en el recinto en la Cámara de Diputados le dimos sanción de esa manera luego fue el Senado quien modificó y ahora nos lo devolvió estableciendo la exención total de la pena en caso que la empresa cumpla una serie de requisitos incluido por supuesto el programa de integridad respecto al tema de la inclusión de todos los delitos y bueno fue un tema que debatimos mucho también en la comisión en principio nosotros no habíamos incluido todos los delitos y así los llevamos al recinto nos encontramos en el recinto con una propuesta de modificación hecha por el Frente Renovador donde incluyó todos los delitos y además incluyó la imprescriptibilidad de la acción y la realidad que como ustedes bien saben el bloque oficialista el oficialismo en la Cámara de Diputados tampoco en el Senado tienen la mayoría y por supuesto que si el resto de la oposición vota en conjunto no tenemos manera de poder en el recinto ganar una votación y en ese caso en esa propuesta claramente toda la oposición estaba de acuerdo en incluir todos los delitos y votar la imprescriptibilidad quizás por una cuestión política desde el punto de vista político es bastante bueno desde la comunicación decir que querés que los delitos de corrupción sean imprescriptibles pero la realidad después está lo jurídico y claramente estamos hablando que los únicos delitos imprescriptibles son los crímenes de la exohumanidad por lo tanto nos chocábamos con esa situación pero también era difícil en un recinto donde estamos discutiendo muchas veces más de política que de derecho justamente justificar la oposición más allá de esto que estamos hablando y por lo tanto terminó siendo aprobado de esa manera y fue así remitido al Senado fue una sesión muy difícil les puedo asegurar porque por supuesto había el bloque del Frente para la Victoria no estaba de acuerdo bueno por algo esta ley nunca fue impulsada durante el periodo anterior claramente nosotros nos habíamos hecho responsables internacionalmente con avanzar con una ley de este tipo desde hace muchos años creo que desde que se aprobó la convención estoy hablando de hace muchos años y nunca se impulsó una ley de responsabilidad penal empresaria a pesar de esta responsabilidad internacional que había asumido el gobierno no 2006 creo que fue ¿no? Sí exactamente y por lo tanto tenemos una oposición fuerte en ese punto y el debate fue muy intenso en la misma sesión no siempre pasa y eso originó incluso que cuando se incluyeron todos los delitos se cometió se cometió algún error del punto de vista formal en la redacción final del proyecto que fue al Senado y por eso ahora cuando viene devuelto por el Senado con las modificaciones nosotros no tenemos muchas opciones que aprobarlo como vino del Senado o aprobar la versión nuestra de diputados que tiene errores como esto que estamos hablando la inclusión de todos los delitos el crimen de la imprescriptibilidad por lo tanto vamos a ir camino a aprobar el proyecto que viene del Senado que también tiene errores como este que por ejemplo no estar el delito contra la administración pública o en mi opinión y esto ya no es un error sino es un posicionamiento jurídico declarar la exención la atenuación de la pena y no la exención de la pena pero en definitiva creo que lo más importante es que tengamos una ley que tengamos la ley de responsabilidad penal empresaria después tendremos tiempo de quizá pensar en una ley correctiva por supuesto siempre está la posibilidad también estamos modificando el código penal por lo tanto en ese marco podemos que explicaba Mariano podemos de alguna manera hacer algunas mejoras en ese momento tenemos tiempo de poder avanzar pero creo que como primer señal en cuanto a responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos por delitos cometidos creo que es un gran avance más allá de que por supuesto es el primer paso que seguiremos después profundizando bueno ahora voy a ir al tema que pensaba un poco desarrollar pero me parecía que valía la pena aclarar este punto porque hace a una ley que para nosotros es una de las más importantes leyes que vamos a aprobar este año más allá que ahora tenemos una agenda legislativa más que intensa de cada fin de año sobre todo después de los anuncios del presidente del día lunes y vamos a y un poco pensaba hablar de la armonización legislativa en general en la región bueno hay muchas maneras de poder avanzar en una armonización tan necesaria por supuesto que las convenciones internacionales ayudan en este proceso las pautas que puede y ahí está claramente establecido cuando uno con una convención donde por ejemplo un país se obliga a sancionar una ley bueno una ley de todos los firmantes bueno el caso de la ley de responsabilidad penal empresarial es un ejemplo nos obligamos o por lo menos nos comprometimos a través de la firma de esa convención y vamos a avanzar y sería bueno y la idea que todos los que firmaron esa convención avancen en leyes similares ahí tenemos una manera de poder avanzar en la armonización legislativa pero también hay otras maneras también las leyes modelos que impulsa la OEA seguramente después el doctor Negro va a desarrollar un poquito con más detalle ese punto y también quizá hay otros mecanismos como quizá ya no tanto a nivel más multilateral como puede ser en un ritmo como la OEA pero sí a través de organismos de acuerdos de integración en el caso del MERCOSUR es un buen tema para un buen modelo para pensarlo pensemos que el tratado de Asunción claramente establece que ya parece un poco antiguo es del año 91 pero sigue vigente que es el tratado fundacional del MERCOSUR establece como uno de los objetivos la armonización de legislaciones y por qué digo que es tan importante por ejemplo el caso del MERCOSUR bueno el mejor ejemplo es lo que está pasando hoy con la reforma laboral Brasil sanciona una reforma laboral profunda muy profunda nosotros estamos pensando en una reforma laboral y la verdad que lo lógico hubiera sido pensar en reformas laborales digamos por lo menos compatibles claramente no van a ser muy compatibles las que sancionemos nosotros con la que hizo Brasil hubiera sido ideal poder avanzar en un proceso de armonización en ese punto para evitar las distorsiones que implican después tienen efectos no solamente jurídicos sino económicos claramente una empresa puede decidir una inversión o no en un país o en otro de acuerdo al tipo de legislación que se tenga y en ese punto sería importante haberlo compatibilizado o armonizado a veces no se puede porque los tiempos legislativos son diferentes pero también en ese marco el MERCOSUR tiene organismos institucionales de creación de normas que podrían haber servido para ayudar en eso el derecho comunitario que tanto ha servido para avanzar y crecer en la Unión Europea en el MERCOSUR también lo tenemos y tenemos normas de carácter obligatorio pero así todo todavía tiene un trabajo mucho menos importante y en ese marco también podemos encontrar que nos puede ayudar en ese proceso de compatibilización la jurisprudencia de los tribunales internacionales y ahí es clave analizar cómo consideramos esa jurisprudencia si es obligatoria y cómo la toman los tribunales locales y ahí quizá hay que pensar en los fallos que hemos tenido por lo menos en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina el último tenemos una evolución en ese punto pasamos de fallos como el Mekian con Sofovich o Fibraca con Salto Grande donde se remarcaba claramente el carácter supralegal de los tratados internacionales y la obligación por parte del Estado de cumplir con los compromisos internacionales asumidos eso dio lugar luego a la reforma constitucional del 94 donde el artículo 75 y 16 o 22 le dio carácter supralegal a los tratados internacionales más allá del rango constitucional que le dio a los tratados internacionales de derechos humanos pero después la jurisprudencia fue evolucionando y hoy tenemos un fallo como Fontevecchia esto lo estoy hablando absolutamente con una posición personal no estoy hablando con una posición oficial al respecto quiero dejarlo aclarado un caso como Fontevecchia que de alguna manera cambia o representa algún tipo de cambio importante en la jurisprudencia en cuanto a que habilita la posibilidad de que un tribunal el tribunal local digamos la Corte Suprema pueda no sentirse obligado cumplir con un fallo internacional no coincido mucho con los argumentos que dieron los jueces más allá que claramente el interés público justifica cuando hay un fallo que no cumpla digamos que sea incompatible con la constitución a poder no cumplirlo pero creo que en definitiva si los jueces consideraban eso la Corte debieron desarrollarlo un poquito más me parece que el voto de Maqueda en ese sentido fue más compatible con las jurisprudencias que veníamos avanzando en la Argentina y que tiene que servir también con una manera de darle previsibilidad en un proceso donde nosotros estamos queriendo generar atracción de inversiones extranjeras me parece que hay que también de alguna manera honrar los compromisos internacionales que el país asume salvo por supuesto que haya una clara confrontación con las normas constitucionales pero es un tema a debatir y en ese marco de la armonización también es cierto de que tenemos muchos países que no consideran los compromisos internacionales con el mismo rango que lo consideramos nosotros en la constitución por supuesto que no todos los países ni siquiera Brasil tienen una consideración supralegal de los tratados internacionales y también habría que analizar qué valor le damos a las normas comunitarias a las normas que emanan de organismos del MERCOSUR por ejemplo y ahí tenemos una diferencia en la propia constitución de la Argentina porque fíjense que el artículo 75 22 establece la jerarquía supralegal de los tratados internacionales y después en el 24 habla de las normas que se originan los organismos supraestatales que hoy el MERCOSUR no tiene pero que en algún momento se supone que si nosotros creemos que vamos a impulsar digamos el MERCOSUR como un mecanismo de fortalecimiento del proceso de integración si en algún momento no tiene también le da carácter de jerarquía supralegal pero siempre y cuando pero le pone algunas condiciones el constituyente dice que tiene que ser se considerarán supralegales si respetan el orden democrático si mal no recuerdo esos organismos y además en condiciones de reciprocidad es decir el constituyente le puso condiciones a la supralegalidad de las normas derivadas de un organismo comunitario de integración cosa que no le puso a los tratados internacionales que no son derivados de un acuerdo de integración porque les dio directamente carácter supralegal y eso bueno es una toma de posición pareciera en realidad un contrasentido generalmente los tratados internacionales ya no estoy hablando de los tratados internacionales de derechos humanos los tratados internacionales multilaterales generalmente derivan de organismos que tienen de alguna manera menos compromiso societario para un país que los que derivan de un acuerdo de integración donde por supuesto nosotros no somos solamente un primus inter pares un par como en otro país sino somos socios en un proceso de integración y en ese punto quizá debía ser al revés y esta válvula de escape que estableció el constituyente en el 94 para el artículo 75 inciso 24 no la previó para los tratados internacionales que no sean derivados de un organismo no comunitario y es un punto que bueno origina quizá los fallos como en de la corte de fontevecchia yo en ese caso no lo comparto como dije porque estábamos hablando de un fallo vinculado con los derechos humanos pero quizá en otros puntos tiene que tener la argentina una válvula de escape para algún momento en una situación determinada poder escaparse de una obligación internacional y cuando bueno situaciones de crisis de crisis grave la del 2001 por ejemplo y en ese marco quizá el constituyente no previó esa situación y por eso de alguna manera la corte abrió el camino en otro fallo que si mal no recuerdo fue cartelones cartelones donde habló del interés público y es el punto a tener en cuenta pero es muy amplio por supuesto y eso puede generar de alguna manera interpretaciones que no hacen a una política donde nosotros estamos en una política de inserción en el mundo de volver Argentina al mundo después de años donde realmente tuvimos posiciones muy restrictivas en cuanto a nuestra integración al mundo ahí decía Rivo yo quiero estar de este lado y si por supuesto es el camino donde están la mayoría de los países digamos hay muy pocos países que quieren estar del otro lado quizá Venezuela Irán bueno son muy pocos los ejemplos y la verdad que muy bien no les ha ido por lo tanto pero por supuesto cuando uno toma una decisión internacional y se posiciona una decisión de política internacional y se posiciona en un lugar por supuesto que lo tiene que saber haciéndolo sabiendo de que siempre lo primero priorizar el interés nacional y saber digamos que en ese marco de negociaciones uno tiene que cumplir ciertos parámetros para integrar como es por ejemplo el ingreso a la OCDE y en esto la ley de responsabilidad penal empresaria es uno de los puntos de compromiso pero sabiendo también de que de alguna manera cuando uno integra estos organismos y es muy provechoso para el país también va a tener algún costo y bueno ese es el análisis que hay que hacer costos y beneficios por supuesto en el caso de la integración a la OCDE claramente nosotros creemos que trae mucho más beneficios que costos y por eso estamos impulsándolo en definitiva para no creo que ya se me está yendo el tiempo ¿no? ¿estoy bien? muy bien bueno en definitiva solo quería destacar que nosotros creemos que hay que en este proceso de vuelta de integración al mundo de la Argentina tenemos que tener una la armonización de legislaciones es muy importante sobre todo y sobre todo en el proceso donde queremos esa vuelta al mundo hacerlo a través de una plataforma de inserción como puede ser el Mercosur y en ese punto es necesario seguir trabajándolo claramente hoy tenemos un problema de vinculación política con Brasil que tiene que ver con un gobierno como el de Temer que está en un proceso de una situación de debilidad de punto de vista político y eso hace que muchas de las cuestiones que uno quiere avanzar a veces se dificulten pero Brasil va camino a una elección en octubre y seguramente en este proceso vamos a en octubre el que viene y en este proceso vamos a de alguna manera relanzar el Mercosur y creo que es la mejor manera de poder insertarnos en un mundo globalizado como decía recién mencionaba Rívolo cuando hablaba de los objetivos de la OCDE y para eso la armonización de legislaciones es clave nosotros tenemos que decir pasinos nuestros socios pero también y eso no vamos a cambiar nunca ¿por qué? porque la geografía es incambiable nosotros siempre vamos a tener Brasil al lado cargamos o no lo vamos a tener podremos ser socios o no serlo pero creo que nos conviene mucho más ser socios y para eso es importante que compatibilicemos las normas jurídicas para evitar las distorsiones y las inversiones los inversores extranjeros decidan dónde van a localizar sus inversiones teniendo en cuenta otras características por ejemplo la calificación de la mano de obra por eso estamos impulsando en la reforma laboral que anunció el presidente una modificación de la ley de pasantía es un trabajo mucho más profundo en cuanto a la capacitación de los jóvenes para ingresar al primer empleo que hoy son unos grandes problemas la mayoría del desempleo hoy en la Argentina es de los jóvenes y por eso hay que trabajar en ese punto me parece que esas son las cuestiones que tienen que ver las escalas la geografía el clima las especializaciones de cada país y no que sea la incompatibilidad jurídica o los distintos tratamientos normativos sean lo que genere que una inversión vaya a un país y en otro y para eso hay que seguir trabajando y es muy importante no solamente trabajar a nivel MERCOSUR sino por supuesto el aporte de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos puede ayudar a ese proceso además de por supuesto de seguir trabajando para promover normativas internacionales de protección y promoción de los derechos humanos de lo cual ya sabemos que el sistema americano de derechos humanos ha hecho un gran aporte donde tenemos que seguir debatiendo y discutiendo la efectividad de ese sistema y el caso de Venezuela es uno de los más paradigmáticos en Venezuela hoy hay una violación permanente de los derechos humanos hay una situación muy complicada desde lo humanitario y así todo todavía el sistema americano no ha logrado de alguna manera poder mejorar esa situación o lograr cambiar ese rumbo en Venezuela así que bueno es un tema que seguramente ameritará para un debate muchísimo más profundo bueno muchísimas gracias siendo que soy el invitado de fuera y quizás no conozcan todos los detalles de cómo funciona la organización quería empezar presentando un poco qué hace el departamento de derecho internacional de la OEA y qué posición ocupa dentro de la estructura bueno es uno de los tres departamentos que conforman la secretaría de asuntos jurídicos esa secretaría es la que brinda los servicios jurídicos a toda la organización particularmente el departamento de derecho internacional tiene dos objetivos el primero es apoyar a todos los órganos en la elaboración y adopción de normas jurídicas interamericanas y en segundo lugar una vez que estas normas están adoptadas difundirlas difundirlas con varios objetivos algunos de ellos ya se han mencionado en esta mesa no voy a ahondar en los detalles de esto pero uno de ellos es definitivamente el mejor cumplimiento de parte de los estados con sus obligaciones internacionales y esto es básicamente lo que tradicionalmente se nos viene a la mente cuando hablamos de el cumplimiento de obligaciones internacionales pero cada vez más una de las funciones de la adopción de normas jurídicas interamericanas internacionales en general es permitir esta armonización de la cual hemos venido conversando durante bueno este panel y los últimos días una armonización que me parece esencial cuando estamos hablando de cooperación jurídica internacional ¿por qué? porque si no existe una armonización de leyes en las diferentes jurisdicciones de nuestros países en la región muy difícilmente esta cooperación jurídica va a ser auspiciosa pongamos dos ejemplos generales el tema de la protección internacional de los consumidores quiero poner este ejemplo porque tenemos aquí a un colega que trabaja mucho en este tema es una situación transnacional que difícilmente va a tener una solución dentro de una jurisdicción en la mayoría de las situaciones hoy en día tenemos la capacidad de contratar servicios a través del internet que trascienden fronteras entonces difícilmente dos jurisdicciones que tengan diversos niveles de protección con relación a la persona que es la consumidora va necesariamente a dar una solución específica concreta satisfactoria para esta persona un segundo ejemplo el tema de la protección de los datos personales los datos personales fluyen a través de las fronteras de una manera muy rápida en cuestión de segundos nuestros datos personales están bajo el control de otras jurisdicciones si existe un mal uso un manejo inadecuado de estos datos la persona que presta su consentimiento para el uso de los mismos se va a ver perjudicada y si las normas que se pueden aplicar en otras jurisdicciones no son compatibles con el nivel de protección que tenemos dentro de nuestro país esta persona definitivamente va a quedar fuera de los niveles de protección adecuados entonces la transnacionalidad de estas situaciones hoy en día es obvia es evidente y la armonización precisamente permite esta cooperación jurídica que va a dar una satisfacción a la persona que se encuentra en una situación específica de vulnerabilidad no únicamente tenemos que hablar de eventuales delitos el día de ayer se habló mucho de la trata de personas de lavado de dinero de la corrupción pero la armonización no únicamente permite satisfacer situaciones en que ya se cometió el delito sino también fortalecer el estado de derecho e incluso elevar la capacidad de los países para un desarrollo económico eficiente y de esto me voy a permitir hablar en unos momentos a través de algunos ejemplos muy concretos la OEA también es un foro natural no solamente en el cual se adoptan tratados interamericanos sino como lo mencionó Daniel hace un rato legislación modelo que permite la compilación de buenas prácticas todos somos conscientes que en nuestro hemisferio en el mundo hay países que avanzan un poco más están un paso más adelante en la normatividad de ciertas instituciones de ciertas situaciones y la OEA se constituye en un foro donde esas prácticas y esas normativas se ponen a disposición de los demás estados de la región para acompañar el proceso de armonización efectiva en un momento determinado y un instrumento un canal específico que permite precisamente esta compilación de buenas prácticas esta compilación de estándares adecuados que pueden servir de ejemplo para otros países en la región son precisamente las leyes modelo a las cuales nos hemos referido estas leyes modelo estas guías legislativas tienen el beneficio de que a diferencia de los tratados interamericanos que muchas veces pueden ser como un cajón de fuerza respecto de los cuales los países o ratifican o no ratifican porque en muchos casos tienen simplemente que aceptar el todo o nada estas leyes modelo permiten que los estados según su situación particular puedan ir adoptando de manera progresiva estándares mínimos que están contemplados en dichos instrumentos y esto depende de muchas circunstancias depende de los recursos económicos que tenga el determinado país para poder adoptar dichos estándares las necesidades la visión política que tenga un país respecto de ese tema en particular la compatibilidad interna que dichos estándares tenga con la legislación de un país determinado o compatibilidades o incompatibilidades con su régimen constitucional entonces son instrumentos muy flexibles que lo que permiten es que cada país tenga como un decálogo de buenas prácticas o estándares mínimos y máximos con relación a un tema específico y dicho estado pueda ir desarrollando legislación sobre esa matriz y eventualmente ir acercándonos a esta armonización de la cual yo les he venido hablando ¿cuáles son los canales dentro de la organización que nos permiten adoptar normas jurídicas? básicamente los órganos políticos la asamblea general y también hay un órgano autónomo dentro de la organización que es el comité jurídico interamericano algunos de ustedes pueden haber escuchado hablar de este comité es como una especie de comisión de derecho internacional de Naciones Unidas con la característica principal de que puede incluir dentro de su agenda temas por iniciativa propia dentro de los órganos políticos solamente para poner algunos ejemplos de cuáles han sido los productos concretos que se han logrado a nivel jurídico en los últimos años hemos tenido una ley modelo sobre acceso a la información pública a la cual me voy a referir en unos momentos en el año 2010 aquí se habló de derechos humanos conversábamos antes de iniciar este panel de este proyecto en materia de discriminación bueno existen en los últimos años se han adoptado en el marco de la organización dos convenciones interamericanas en los temas de discriminación racial y una segunda en materia de discriminación e intolerancia de manera general tenemos también una convención sobre personas adultas mayores que fue una iniciativa de argentina que propuso dentro del marco de la organización tenemos una declaración sobre derechos de los pueblos indígenas es decir ha habido mucho trabajo en materia de derechos humanos en los órganos políticos y en el órgano del comité jurídico interamericano temas mucho más técnicos más específicos como el tema de la defensa pública en las Américas hay unos principios y directrices sobre la materia una guía legislativa de protección de datos personales una guía de principios sobre responsabilidad social empresarial ahora que hemos estado hablando de la posibilidad de que las empresas sean sancionadas penalmente es un tema muy relacionado con esto dos temas muy técnicos y anteriormente cuando yo me refería a que esta iniciativa de armonización no solamente es para evitar la producción de delitos sino que también prevén las facilidades para un desarrollo económico concreto me estaba refiriendo a dos iniciativas del comité jurídico una en materia de sociedades por acción simplificada que hay una ley modelo que acaba de adoptar el comité jurídico bastante de manera bastante reciente y una de almacenaje electrónico para productos agrícolas temas bastante técnicos en los que no voy a abundar porque el tiempo no es muy amplio pero que me gustaría sí dejar mencionados y de repente poder discutir más adelante en temas muy prácticos ¿cuáles son las fases en las que los diferentes actores pueden actuar dentro de este proceso normativo que se lleva a cabo en el sistema interamericano? Creo que eso es muy importante porque muchas veces pensamos en lo EA como un ente totalmente ajeno a nuestras realidades y estamos viendo que en materia sustantiva no lo es tanto pero en materia de participación cómo los diferentes actores pueden participar dentro de este desarrollo normativo es a lo que voy a dedicar los últimos minutos de esta presentación a nivel de proposición de iniciativas es decir quiénes pueden proponer este desarrollo normativo obviamente los estados pero hay muchos otros actores que pueden hacerlo y les voy a dar un ejemplo muy claro en el tema de la defensa pública AIDEF que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas que viene siendo liderada por la Defensoría Pública Argentina desde hace muchos años se acercó al comité jurídico hace un tiempo atrás y les propuso la posibilidad del desarrollo de unos principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas incluso la propia asociación propuso un texto que posteriormente fue analizado por el comité jurídico fue negociado en el comité jurídico y posteriormente presentado a la Asamblea General es un ejemplo muy claro de cómo por ejemplo asociaciones internacionales organismos internacionales asociaciones de sociedad civil pueden tomar la iniciativa de acercarse a los órganos encargados de este desarrollo normativo y tener un resultado bastante concreto y útil ya les había mencionado que el tema de la Convención de Adultos Mayores fue una iniciativa del Estado argentino que fue canalizada a través de muchas representaciones de la sociedad civil que entraron en contacto con las autoridades precisamente para manifestar la necesidad que existía de una convención interamericana sobre la materia entonces la etapa propositiva es esta existe la posibilidad y los canales apropiados para realizar estas propuestas concretas en la etapa de la negociación también existe la posibilidad de una participación de diferentes actores aquí me voy a referir en el año 2009 la asamblea general encargó al departamento de derecho internacional que organizara un grupo de trabajo para redactar la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública este grupo de trabajo estuvo conformado por los diferentes poderes de los estados tanto poder ejecutivo legislativo judicial que mandaron representantes a este grupo de trabajo estuvo representada la sociedad civil a través de una serie de asociaciones tanto nacionales como internacionales incluso el sector privado Microsoft participó en la redacción de esta ley modelo lo que permitió lograr un texto no solamente muy enriquecido sino que también reflejara los intereses de los diferentes sectores involucrados con el tema cuando se terminó la redacción de este proyecto de ley interamericana fue presentado a la asamblea general la asamblea general no cambió una sola palabra de este proyecto y se dio a luz a esta ley modelo interamericana en el año 2010 que es una de las leyes que ya se había mencionado anteriormente ha tenido una repercusión muy importante en los diferentes sistemas jurídicos internos de los países y esa es la tercera etapa a la cual me quería referir a la etapa de la implementación y nuevamente pongo un ejemplo de Argentina el departamento inició un proyecto para difundir los contenidos de esta ley modelo interamericana en un esfuerzo porque las diferentes legislaciones en el hemisferio pudieran armonizarse en función de estos estándares contenidos en el texto de la ley y a solicitud del congreso argentino en el año 2015 organizamos un taller aquí en Buenos Aires con representantes de diversas facciones del congreso en un momento en el cual existían más de 14 anteproyectos de ley a ser analizados obviamente ustedes imaginarán que con 14 proyectos de ley es muy difícil poder negociar un resultado específico final no voy a decir que fue un resultado directo o indirecto de este taller pero en el mismo se propuso una serie de recomendaciones que fueron trabajadas por los mismos congresistas representantes en el mismo unos meses después se logró reducir el número a un solo anteproyecto de ley y en septiembre de 2016 la ley fue sancionada en el congreso argentino entonces eso también es un ejemplo muy claro de cómo una vez que la norma internacional ya fue adoptada puede ser trabajada a nivel interno para que los actores que en ese momento tienen un interés específico en la materia puedan participar en el proceso de implementación como en este caso en la aprobación de una ley en este caso el objetivo específico era la aprobación de la ley por eso los actores naturales que participaron en este proceso fueron representantes del congreso existen otros ejemplos de este tipo de implementación en la cual los jueces han tenido una participación muy directa muy importante en el año 2002 la OEA aprobó una ley modelo también sobre garantías mobiliarias que cosa es la garantía mobiliaria es un régimen mediante el cual se le permite a la persona que busca crédito poder dar como garantía algo distinto a un bien inmueble que es el bien tradicional que se presta como garantía para solicitar un préstamo como puede ser la hipoteca se amplió el universo mediante este régimen de bienes que podrían prestarse como garantía para obtener un crédito bienes que iban desde bienes muebles hasta bienes intangibles propiedad intelectual bienes futuros por ejemplo y esto permitió un mayor acceso o permite un mayor acceso sobre todo de las micro pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen bienes demasiado valiosos en el mercado y que pueden retener el bien para seguir produciendo en vez de trasladar el bien como muchas veces se hace en los regímenes tradicionales de garantías bueno este régimen de garantías mobiliarias también fue socializado en diferentes países un ejemplo muy interesante ocurrió en el salvador en uno de los talleres que emprendimos para socializar el tema en el cual la discusión central estaba basada en si la futura ley del salvador debería incluir un régimen de ejecución de la garantía judicial o extrajudicial y obviamente ahí vino el gran tema de debate entre los representantes del poder judicial y representantes por ejemplo del sector financiero que también estaban incluidos en el taller que beneficiaban un régimen de ejecución extrajudicial porque precisamente la efectividad del régimen de garantías mobiliarias es el movimiento expedito de la garantía tanto en la inscripción como en la ejecución finalmente el salvador aprobó una ley en la cual se incluía el régimen de ejecución extrajudicial bueno los jueces no quedaron muy contentos con esto sin embargo fue producto de un diálogo que se produjo entre diferentes actores que es precisamente lo que nosotros buscamos promover entonces un poco la idea que quiero transmitirles es dual la primera de ellas es plantearles la pregunta de qué temas creen ustedes como actores que vienen de diferentes sectores porque sé que no hay únicamente jueces representados en esta sala qué temas son los que a ustedes les interesaría que puedan ser ventilados dentro de la organización sabiendo que el valor añadido que se da dentro de este foro es precisamente la compilación de buenas prácticas de estándares máximos que permiten ser una especie de índice o una especie de ejemplo con relación a eventuales legislaciones a nivel interno cuáles son los temas en que ustedes creen que hay una mayor necesidad de armonización para que sean temas que sean retomados a través de la organización y en segundo lugar en cuál de estas etapas creen ustedes que sería importante una participación directa en este caso del poder judicial vuelvo a repetir no solamente temas de derechos humanos sino temas mucho más técnicos como el que mencioné anteriormente de sociedades por acciones simplificadas es una ley modelo muy reciente que se acaba de aprobar en el seno de la organización que permite un régimen de constitución y registro de sociedad mucho más simplificado y que va a permitir a la larga que gran parte de estas empresas unipersonales o asociaciones que trabajan en el sector informal puedan formalizarse muchas veces la informalidad es producto de los obstáculos que los propios regímenes internos tienen con relación a los procesos de inscripción y constitución este régimen de sociedades simplificadas esta ley modelo permite de una manera bastante simple la constitución y el registro de estas sociedades con los beneficios obvios directos para la economía en general el último tema que quiero mencionar como ejemplo que también es muy novedoso dentro de la organización y dentro de los productos que he mencionado del comité jurídico interamericano es este referido a los recibos electrónicos aduaneros para productos agrícolas que significa esto es un régimen que permite al sector agrícola en nuestros países y en nuestros países son sectores muy importantes poder establecer recibos electrónicos de crédito que les permitan tener en depósito los productos que ellos tienen para ser ejecutados en un futuro es decir en la etapa de producción cuando la oferta del producto es muy amplia los precios tienden a bajar si existe la posibilidad de que estos productos sean almacenados y pedir un crédito sobre la base de estos productos pero únicamente sacarlos a la venta en el momento que sea más propicio en términos de precios del mercado esto va a tener definitivamente un beneficio muy directo para el agricultor un beneficio para todo el sector agrícola de un país y esto es un poco de lo que trata estos principios y esta ley de modelos sobre recibos electrónicos aduaneros entonces simplemente era la idea poner algunos de los ejemplos de los temas que se vienen trabajando no es una lista cerrada como repito el objetivo es poder compartir con ustedes que existe la posibilidad de proponer nuevos temas eliminemos la idea de que la organización de los estados americanos está en Washington la organización de los estados americanos somos todos porque son todos nuestros países los que la componen y eliminemos también la idea de que es una organización básicamente compuesta por poderes ejecutivos porque a través de todos los ejemplos que les he dado creo que he podido transmitir la idea de que existen en las diferentes etapas la posibilidad de poder participar tanto en la etapa propositiva como en la etapa de negociación y en la etapa de implementación interna en todos estos procesos tanto el departamento como la Secretaría de Asuntos Jurídicos acompañan todos estos esfuerzos que damos a disposición siempre de todos los sectores dentro de un país para poder acompañar estos diversos procesos y lograr y con eso termino esta armonización que es tan importante y vuelvo a repetir sin esta armonización la cooperación jurídica internacional pierde uno de los pilares más importantes como herramienta eficaz para poder lograr esta el beneficio para los ciudadanos que creo yo que son el objetivo fundamental de todos los esfuerzos de organismos internacionales y del Estado los dejo con esas dos preguntas entonces para que podamos reflexionar no sé si aquí porque el tiempo creo que nos ha vencido pero durante todo el día qué temas creen ustedes que podrían servir para impulsar dentro de la organización y cómo creen ustedes que pueden participar de estos procesos muchas gracias